La pepa dice Gladys, contadnos que pasó con tu pepa Llévale, llévale el sorbete por favor Entrevistemos a la sirena desde acá Para que no se levante, pobrecita ella Díganlo con eso, salió con su pepa No se oye Más fuerte que no se oye Más cerca Sambutas No, vino Pei a dejarles comida La pepa comió La pepita pues, porque es hembra La gente que no sabe que es la pepita Es que cuando hiciste el video del pollo ¿Va a quedar su pollo o del pollo? Sí, no era polla O sea que Así los huevos que ponía Hay algunos que uno piensa que es pollo y salen polla Pero ese uno pensaba que era pollo y salió polla O sea que en realidad era polla Bueno y la lora me decía Mamá Mamá Y entonces yo no Bueno y esta lora que le pasa Mamá Ay, ay, ay Y entonces yo decía Ay, esta lora ya me está aburriendo Ay, ay, ay Y me estaba sintiendo que el pavo real me estaba matando la gallina Y sentí el dolor La pepa La pepa Ajá, la pepa Entonces Y yo no dije Cuando llego allá voy allá la camorada toda pachada Y me pongo a llorar Le digo a Jonathan Si era lo que ha pasado Me mataron la pepa No llega Me llama y me dice Bueno, un audio me mandó por WhatsApp Y decía Jonathan, mi pepa Mi pepa, Jonathan Iba a creer que me iba a llorar Y desde pequeña yo le daba comida Y verla Ay, ¿cuántos días dice que vamos a estar de luto? Como dos días parece Hasta novenario quería que le hiciéramos a la pepa Desde pequeña tiene la pepa ¿Cómo no lloramos? Sí ¿Y el café? No sé si iba a dejar de venir Iba a traer una caja de De pan Pan dulce Café Gluten 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 No, si duele cuando un animal Igual a los perritos No dicen un perro Voy a llorar Porque ellos quizás No, ya está llorando ya Mira Si voy a Si voy a la calle A comprar algo Los perritos Allí me están esperando Los demás me los sacan arriados Ellos me esperan a llenar Voy a mi Jonathan Ellos se me encaraman Ellos saben que no quieren En otras palabras Se desatan Pues sí Gladys Entonces Según las teorías Según el forense ¿De qué murió tu pepa? Ay, callate Qué ingrato Pavo Me la pacho Como era gran pavo Y ella Lo que pasa es que Me la pacho Pensó que era pava Ah, pues tenga cuidado Lidia No voy a ir visto por ahí Oiga No puedo Para que sí Ya bromeamos Gladys No voy a acercarte al pavo Tampoco No, ya le compré una chumpa Ah, ya la sentí Entonces Acaba la chumpa Va a pensar que es pava Sí, pero usted fue Y llora él Y era como llora el pavo Por ella Por la pepa Hoy la siente Ah, quizás la conciencia Le remue al dedo No, se pasa Como era la esposa Era la esposa Y como llora la pepa Pero usted A mí solo me recuerda De alguien que llama Billy Este Esta historia de amor Ya, ya Ya voy a ver ¿Por qué va? Bájame Este Era Lidia Como que algo se acuerda Usted va Lidia Bueno Nosotros sabemos A qué nos referimos Con eso De la historia De amor de Billy Que Este Bueno Se había enamorado De una vecina Se había enamorado De una vecina De la Gladys Y como es bien grande Y que la Jenny Pela en los ojos Y me hace así Ah ¿Y quién dijo a la Jenny? Yo no decía a la Jenny Yo de barra estaba hablando ¿Vas a la barra? Sí Que va amigo Billy va Ah Sí Le voy a decir yo A ver Vaya Este Don hermano Pásele ahí A Don Pei Que nos cuente La versión de él De la De la Pepa Que nos cuente La versión de la Pepa Yo voy con la Pepa hoy Sí Usted no va a contar la Pepa O sea que yo le platico La Pepa Platíquenos Que pasó con la Pepa Según su teoría No pues la verdad Como Yo como Me había desactivado Un rato el teléfono Cuando vi el El audio La Gladys me decía Vení Pei Vení Me dice Que me mataron La Pepa Yo le pasó a esta Le salgo yo Barriado Para acá Cuando vine a ver Yo la hice de forense Me decía Usted examinó Ajá Circulé con cinta amarilla Allí No pasaste Solo yo estaba ahí En el En el Un guante Un sin guante No sin guante Yo he desactivado Sin guante Ah sí A lo que caiga A lo que caiga Pues sí Y llego yo Y empiezo a revisarla Y yo le dije Que era cosa de fuera Ah Ya La copolla No sé qué era ¿Cómo le llaman? La madre Le llaman La madre de la naturaleza Pero qué era Yo sé qué era La madre de los huevos Esa es porque Bueno ahí Ahí pronunciaban los huevos Como dice Entonces El loyo En otras palabras Este ha sido síntoma De violación Entonces El resultado De la autopsia Fue eso La autopsia Ese fue el resultado Porque después Lo examiné bien Y tenía Unos rayones Alar de la pierna Ajá Sí Y dije Ah no A esta la cuchillaron También A la hora de la violación Entonces Eso fue Lo que dio La autopsia Que había sido violada Pero por qué No se vio No se vio Porque se vio estadística Allí de la gente Que Un mentado pavo Era el que Le llegaba cerca Allí Pero Cuando yo me fui A mediodía Después de que Le di comida Se quedó Pero no fue enano Porque le dicen Que el pavo real De aquí Que con todas Quiere El testigo es la lora El testigo es la lora El testigo No pero También vamos a revisar Los videos No pero la testiga Es que la que Alertó del homicidio Fue la lora La lora No pero también Las cámaras Cantaron Y si llega ese video Hasta que ese ha sido El culpable Lo encerramos Lo encerramos Lo va a meter preso Ahí tenemos ya La cárcel Para él Pues esa fue la historia Esa animalita Creo que ese fue Síntoma de violación No pues ya No pues ya Resultado Fuense Y hasta Claro Yo soy el fuense De los animales Sí Yo los examino Y yo digo De que murieron Ah bueno Bueno Yo lo que También lo examino Yo lo examino Que se está volteando Porque Ah sí Sí Cierto Porque el otro blanco Era como Como lo con ella Sí Bueno pero Esa es la historia De la Pepa La Pepa Va a ser mejor vida Bueno entonces Un día esto Vamos a hacer Un minuto de silencio En honor a la Pepa Sí Bueno lo hacemos ahorita Ahorita Bueno Cuando yo me muera No van a hacer nada Minuto de silencio No ese no va a ser Minuto de silencio Ese va a ser Minuto de alegría De alegría pues Porque pues Para el cielo señora Y entonces pues Hay que alegrarse Ya bromeamos Ya bromeamos pues Bueno vamos a hacer Un minuto de silencio En honor a la Pepa Ahorita le he dicho Yo cuando Porque la Pepa Era la familia Sí Era como Sí Era aquí el canal También pues La gente ya la conocía Bueno la mayoría Pues porque Porque Hasta Hasta se hizo famoso En un video Y lo serio fue Mira vos Que Me habló un amigo Y le dice ¿Qué estás haciendo Pei? Me dice Aquí algo triste Le digo Porque se murió La Pepa Le digo Que al ratito Me vuelve a martar El otro amigo Jorge Me dice Hey Pei ¿Y quién se murió De ahí del canal? Me dice La Pepa ¿Y qué es esa Pepa? Me dijo Que no la conocía Y me dijo No La Pepa era una gallinita Me dijo Que teníamos aquí No hombre No me estoy asustando Me dijo Yo creí que Usted es el yamor Como que No era turbio Me dijo ¿Y quién había llegado Como el Chambre? No yo Cuando me habló El chambre Ah usted Usted es el bueno Para eso entonces Yo no es que sea Chambrosa No me que soy Pero Chambrosa no Entonces usted Usted fue quien le contactó Le dice Amigo Aquí estamos de luto Se nos murió La Pepa Me habló A esa hora Que yo estaba examinando La Pepa De la Gladi ¿Qué no decir? La Gladi Iba a decir Yo menos Ajá Un minuto de silencio Por favor Vaya Un minuto de silencio Por favor Todos a meditar En lo que es La vida La muerte De los animalitos Pelicos Minuto de silencio No me callan Pelicos Vaya Minuto de silencio Ya Yo le voy a decir Cuando empieza Ya Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Ya Minuto exacto Un minuto de silencio Un minuto de silencio La gente va a decir La gente va a decir Esto es un loco Haciendo un minuto de silencio Por una gallina Pero como Por un loco El mundo es loco Por un ser humano No lo hace Hasta nueve días No, este Lo que pasa Que la Pepa No era cualquier Pepa Era la Pepa La Gladys No, es cierto La gallinita esa Duró como un año Quizás La De que estaba Tu mamá Y es que Está llorando Vamos a ver Está llorando De verdad Está llorando Por tu Pepa ¿Está sentí todavía? No, será que está llorando Por los ojos ¿Por qué la veo llorando? No, es que Siete que la Pepa Cuando yo estaba Recién operada Después que vino Te llamó para saludarte Se acostaba conmigo En la cama Ah, pues le agarraba Síntomas de pollo Yo creo que el pollo Que acostaba conmigo De la pareja Decía que la Pepa Como era pollo también Ella ponía Ella ponía Ella ponía Ah, la part tuya ponía Entonces Ella en la cama Acostaba Y tenía el nido No, yo ponía la part ya No puedo No, yo 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 no puedo Desde chiquitillas Sí Como cuantos Estaba de un muato Todavía vivo No, después no compré Pero duró un año Quizás Sí Porque estamos en marzo Ahorita No, no tenía el año No tenía el año Todavía Quiero ver Usted va a estar llorando Sí Sí Usted nunca ha tenido Un animal Que le ha venido con un muero No Los perros que tenía antes El coyote Yo me acuerdo Que usted lloró por ellos No, pero no lloró por ellos Se siente Pero no lloró por ellos No, pero no lloró por ellos No, pero usted ha llorado Con algún animal Una vez En su vida Como no ha tenido Ni una vez 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 Todos los días Comida Y una vez Mi tío Llega 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 El sol Un ratón Un ratón le comió La ala Me dijo Vaya hijo Me dijo Este va a ser tu herencia Me dijo Este va a ser tu herencia Me dijo Cuidarlo Me dice Pero sin ala Mi hermana Y el pollito Cuando quería Papalotear Del lado Se hizo Y mire camarón Lo estuve Contemplando Ese pollito Pasaban peste Y él Él siempre Sobrevivía Y viene una vez Viene una vez Viene una vez Viene una vez Viene una peste Más grande Esa peste Hasta a mí Me llegó también Alasca De nebraska De nebraska Y mire camarón Y voy yo A ver el pollito Y voy viendo Que estaba Si ve Así estaba Ay mamá Le digo yo Mira el pollito Mamá Señor Le puse a llorar Medio A Dios Mamá Mira la herencia Ya se me murió Ay el perro Ya vi otra ley Ay se me calambró El perro Pero no me gusta Hacer cualquier movimiento Porque el pollito Ya no Ya no Ya va para abajo Ya estoy para abajo Pues sí Entonces ahí fue Hasta ahí llegó el pollito Se llamaba Se llamaba Y le había puesto Si le había puesto Sin ala Pues sí Como solo una ala Tenía La otra Se la comió el ratón Se lo comió vivo Es la ala Como estaba vida Sí Vivo la ala Yo creo que No yo creo que Don Barra Que le murió la ala Cuando usted ni llora ¿Este pasó la tristeza Por la Pepa? Se agarró alegría Ya con lo que Veía yo Pues es que sí Duelen los animales Vamos a ver Aquí a la señora ¿Usted le ha morido Alguna de esos De esos miniaturas Que tiene usted? Sí Pero tiernito Me mueren Ah no Grandes no Y usted ya ha ido Por su Pepe Pepe llama el suyo ¿Verdad? Sí Pero no era el esposo De la Pepa No Pero no era el Pepe Pero usted sí llora Por el ojo Pepito ¿Verdad? Va que sí Ya la viste llorando Pepito estaba una vez Ven con la canina Y yo sí lloraba Pero lo cuidé Y vos lo curaste Vos lo cuidabas Le ponías ahí la curita Y todo Sí Qué buena Vale Estaba bien triste Y lo pusimos Debajo de De una olla Encima Y le pegábamos Así Y lloramos Le dimos agua Así con Con sal Y se curó Porque la Melissa Sí lloraba Y no podía cantar ¿Cómo le hacía Cuando quería cantar? A las media Entonces No podía Eso no lo podía hacer No lo podía hacer Bueno Ni modo Usted Ya ha llorado Por un pollo O un animal No No ¿Te acuerdas de Messi O al perro que tuve Antes de Max? No este Otro Messi Sino que el otro Messi Que parecía El perro Ajá El que el perro lo mató Sí Vaya Entonces cuando él murió Yo no lloré por él Casi Lloraba Pero no lloré Pero Me acuerdo Me acuerdo de Messi Que una vez Ya no Sí El perro lo tenía Como por un año Y era como Max También que me seguía Donde yo iba Le vamos a dar salud A una amiga Que le dicen La güerita Vaya Vaya Digo Don Barra Un saludo ahí Para mi amiga Güerita Y para un amigo Que se llama Antonio Durán Y para la familia Oiga Esa promesa Se la cumplí Y estamos Mi amigo Hasta Mahoma Nebraska Bueno Aquí estamos Reunidos Con un propósito Ya aprendió Ya aprendió Ya aprendió Lidia Me contarles Que Bueno Regresamos Ahora al otro video Y les vamos a contar De que se trata Esto Pues sí Porque aquí estamos Por algo Acabamos Estar todos Aquí sentados Haciendo minutos Por la pepa No más No más Estamos Por algo Especial Sí Sí Aunque la pepa También es especial ¿Por qué estamos sentados Aquí? ¿Por qué? Porque ya los dos Lleguen los pies De estar parados Menos a don Armando Ya Bueno Que ya le van a Hacen de sentarse Quizás Bueno Vamos a regresar Entonces Y le vamos a decir A la gente Que estábamos Haciendo aquí Porque no era Saludando a la pepa O recordándole Era otra cosa